Ya, vamos a partir, baja el volumen, hay que concentrarse, velocidad máxima Él le metió una aspargata, partimos, partimos, estamos en el Lloro Yañe Carabineros de Chile, vamos, 40, 40 concha tu madre, 50, 50, mira hueón, mira hueón, mira 60 hueón, vamos 60, esta hueá la cagó, la cagó, 80 concha tu madre, cuidado, cuidado hueón Cuidado con la fuerza G hueón, 70, no, sube, 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 más rápido, más rápido, el Lloro Yañe Vamos a pasar con roja, vamos a pasar con roja, vamos a pasar con roja, mira hueón La cagó esta hueá, llegamos a 70 kilómetros por hora, pero todavía hueón, vamos subiendo 90 hueón, 90, esta hueá la cagó, 90, nunca han dado tan rabio en mi vida, 90, 90 Oh, para, 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 oiga, se trubeñaba gente No, esta hueá se va hasta mañana en YouTube